¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Normita y le damos la bienvenida a las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un programa que busca efectuar su participación eficaz en las próximas elecciones regionales y municipales 2018. ¿Qué tema tenemos para hoy Normita? Hoy conversaremos sobre la Administración de Justicia Electoral. Conoceremos sobre las funciones que cumplen los Jurados Electorales Especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. En el Perú, la justicia electoral se imparte mediante dos instancias, la primera a cargo del Jurado Electoral Especial y la segunda por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Los Jurados Electorales Especiales son órganos de carácter temporal creados para un determinado proceso electoral. Al concluirse los comicios, se desactivan. Mientras que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo que administra justicia electoral en el ámbito jurisdiccional, se trata de un órgano colegiado conformado por cinco miembros, presidido por el Dr. Víctor Ticón Apostigo. Hay que recordar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia ante las apelaciones de los Jurados Electorales Especiales. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? El día de hoy contamos con dos invitados especiales. Se trata del Dr. Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y el Dr. Walter Díaz Segarra, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Norte II. Con ambos vamos a tratar la importancia de la administración de la justicia electoral en los procesos de elección. Bien, Jorge. Volvemos tras la pausa. Regresamos aquí a Electoral 2018 y estamos tratando el tema de la importancia de la administración de justicia electoral. Cabe señalar que de manera similar al sistema judicial existen dos instancias. Pero para ello, y para conversar sobre la primera instancia, está con nosotros el Dr. Walter Díaz Segarra, presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Norte. Jorge, veo que has estado repasando la lección. Así es, Normita, pero para profundizar sobre el tema, vamos a conversar con el Dr. Walter Díaz. ¿Cómo está? Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación a este importante programa. ¿Cuál es el procedimiento que exigen los juzgados electorales especiales a la hora de administrar justicia electoral en primera instancia? Bien. Nuestro desarrollo jurídico en el país garantiza la pluralidad de instancias. Es así que en temas electorales se constituyen dos instancias. Una que es el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima instancia. Y la primera que es el Jurado Electoral Especial, que cumple función de administración de justicia, como digo, en primera instancia. Para comentarle a nuestros televidentes y a las organizaciones políticas, ¿cuál es la conformación de estos jurados electorales especiales? Bien. Hay que remarcar esto, que los jurados electorales especiales se constituyen cada vez que se convoca un proceso electoral. Esto implica que son órganos temporales y que su conformación es diversa porque está compuesta por más representantes de diversos estamentos. Uno es el Poder Judicial, otro es el Ministerio de Representantes del Ministerio Público y otro es la ciudadanía. Aquí ha habido un cambio porque, claro, en el año 2010 la composición era diferente. Era integrada por un juez de carrera acompañado con dos ciudadanos elegidos. Hoy en día su ocupación es diferente, más jurídica, porque tiene al representante del Poder Judicial y al representante del Ministerio Público aunado a la presencia de un ciudadano que es elegido en sorteo público. Justo a ese punto, digamos, ¿cómo es que se eligen a los tres miembros de los jurados electorales especiales? La elección se produce, como lo he manifestado anteriormente, de los estamentos. En este caso del Poder Judicial, las Cortes Superiores convocan a sala plena y de una votación entre sus jueces superiores se elige a un juez superior que represente a la Corte para desempeñar esta fusión. El otro designado viene del Ministerio Público. El Ministerio Público también realiza su junta de fiscales superiores y los fiscales superiores eligen a su representante ante el jurado electoral especial. ¿Y el tercer miembro? El tercer miembro viene a ser el que es el registro electoral, el registro nacional de identificación y estado civil, comienza a seleccionar una lista de 25 ciudadanos con educación superior. Y de esa lista el jurado nacional de elecciones realiza un sorteo. En audiencia pública. En audiencia pública y de ahí salen el titular y los suplentes respectivos. Doctor Walter Hernández, ¿esta conformación plural garantiza el desarrollo del proceso? Sí, sí lo garantiza porque tenemos organismos constitucionales que tienen un asiento de los jurados electorales especiales. Esto, a diferencia de antaño, hasta el año 2010, los jurados electorales especiales eran constituidos por un juez en actividad o cesante, ¿no? Acompañado con dos ciudadanos. Esto era lo clásico, pues, de lo que se podría llamar un jurado al estilo norteamericano, donde era el pueblo el que opinaba. Pero, dada los avances ya y la complejidad de los casos electorales, lo que hoy en día se llama la juridicidad de la justicia electoral, comenzamos a incorporar a organismos técnicos. En este caso, nuestra actual legislación establece una conformación que va, uno, un asiento de poder judicial, luego tiene el Ministerio Público un asiento y el tercero es siempre la ciudadanía. Y ahí viene el representante del ciudadano, que no necesariamente es abogado, puede ser un... La condición es que tenga estudios superiores. Bueno, en la actualidad, el jurado que yo tengo el honor de presidir, está el ciudadano que ha sido sorteado, es un ingeniero. Entonces, nosotros el juez, el fiscal y un ingeniero, miren esa composición. Pero, de ahí se trata de amalgamar criterios, ¿no? Para solucionar las controversias jurisdiccionales que se presenten en los temas electorales que nos competen, ¿no? Una duda, doctor Walter Díaz. ¿Quién crea los jurados electorales especiales? Bien, Norbita, los jurados electorales especiales los establece por mandato de la ley el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado en estas elecciones regionales y municipales de 2018 ha establecido, mediante resolución, que en el país se constituyen 93 jurados electorales especiales en toda la República. Cabe señalar que la demarcación, el ámbito de competencia de estos jurados electorales especiales no necesariamente coincide con la demarcación política de las regiones o las provincias que están involucradas en este proceso electoral. Es el propio jurado que fija la competencia territorial de estos jurados electorales especiales que, como lo tengo dicho, son 93 a nivel de la República para este proceso de elecciones. Hemos tenido la explicación de cómo están conformados los jurados electorales especiales y quién los crea. Conocido esto, ¿cuáles son las funciones que ejercen durante su participación en el proceso electoral? Bien, hay una mistura de funciones que se pueden establecer aquí. Unas administrativas y otras propiamente jurisdiccionales de resolver conflictos electorales. Dentro de las administrativas podríamos mencionar, pongamos, la inscripción de las listas de candidatos, porque ahí uno revisa el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la ley para postular a determinado consejo municipal o regional. Tenemos otra función administrativa que es la acreditación de los personeros ante los jurados electorales especiales, ¿no? Entre las principales y las jurisdiccionales que también tenemos es resolver una tacha contra un candidato, resolver una impugnación en las mesas de sufragio, resolver una nulidad de un acta electoral, de los resultados realizados en un acta electoral. Entre eso, por decir algunos temas que son de competencia de los jurados electorales especiales. Y también las infracciones a la normativa electoral vigente. Sí, tenemos ahí, tenemos también otro espacio que es la propaganda electoral, la publicidad estatal y la neutralidad. Estos tres aspectos también tienen todo un procedimiento que se inicia con la comunicación, ¿no? Puede ser de parte o por los propios funcionarios que son parte del jurado electoral especial, quienes se desplazan por toda la república a fin de identificar algunas infracciones a la normativa electoral. Como por ejemplo, puede ser una infracción a la publicidad estatal el tema de que un alcalde coloque un aviso en un banner ubicado en la calle donde ponga su nombre. En temporada electoral ya se encuentra prohibido que se inserten los nombres de las actuales autoridades ediles, por decir un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner también es que las agrupaciones políticas comiencen a realizar pintas en los locales públicos. Entonces, es otra infracción a propaganda electoral. Y también hay un tema de neutralidad que tienen que tener las autoridades para el tratamiento de los actores en este proceso de transgresión. Estos procedimientos nosotros los llevamos a cabo. Corremos traslado a la entidad que está infraccionada o a la autoridad con su absolución o sin ella, nos pronunciamos. Y disponemos el retiro, puede ser el retiro de esa propaganda o que se borre esa publicidad de una autoridad edil que no está permitida por la ley. Y si no cumplen, podemos aplicar sanciones. Las sanciones van desde una manifestación pública hasta multa que va desde las 30 UITs hasta las 100 UITs. O sea, frente al incumplimiento renuente de la autoridad o de la agrupación política en mantener e infraccionar la electoral, el jurado electoral especial puede aplicar estas sanciones. Sanciones que, como ya lo he explicado al inicio, pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia, garantizándose de esta manera la pluralidad de instancias. ¿Es el jurado electoral especial el encargado de proclamar los resultados y entregar credenciales? Sí. Los jurados electorales especiales, en el ámbito de su competencia, son los encargados de proclamar los resultados y entregar las credenciales a las autoridades elegidas. ¿Qué ocurre, Normita? ¿Estás mal con el clima? Es solo un poco de tos, Jorge. Disculpen. Pero intervenía para hacer un agregado importante. Adelante, señor director. Hablemos un poco sobre la entrega de credenciales a las autoridades que resultaron electas en un proceso electoral. Estos documentos son muy importantes, porque permitirá a las nuevas autoridades asumir sus cargos. Sin ellas, no podrán hacerlo. Los jurados electorales especiales son los órganos competentes para proclamar resultados de los comicios y entregar las credenciales respectivas a las autoridades que fueron favorecidas con el voto popular. Sin embargo, es importante precisar que en aplicación del Reglamento 0064-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entregar estos importantes documentos a los gobernadores regionales electos. Es más, dicha norma también faculta al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entregar las credenciales a los alcaldes electos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao. Muy importante tu acotación, Normita. Gracias, Jorge. Bueno, continuando con el tema, sabido ya cuáles son las funciones de los jurados electorales especiales, habría que explicar cuál es la importancia de la labor que ellos desempeñan en el proceso de las presentaciones de solicitud de inscripción de listas de candidatos para participar de estos procesos de elecciones. Bien, Jorge, sobre tu pregunta debo hacer una precisión al respecto, antes de absolverla. Es que de estas elecciones que se están desarrollando, se ha evidenciado a nivel de la República que las listas de candidatos por las agrupaciones políticas han sido presentadas el último día en forma mayoritaria. me atrevería a decir que en un 90%, que el 19 de junio recién se están presentando. Ahora, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que hace el jurado electoral especial sobre las listas de candidatos? Verificamos que se cumplan los requisitos de ley. Tanto hay documentos que acompañan estas listas de candidatos, tales como la elección interna de los candidatos. Lo que pasa es que las agrupaciones políticas tienen que hacer un proceso de eleccionario y de ahí elegir en votación interna estas para los que representan a determinado municipio, distrital, provincial o regional. Tienen que acompañar la declaración de hojas de vida, es decir, sus estudios, si tienen antecedentes penales. Tienen que acompañar también declaraciones, si son autoridades o trabajadores del sector público, renuncias o licencias. También tienen que acompañar, en el caso de que tengamos la presencia de personas que tengan procesos de alimentos, tienen que acreditar que estén al día en el pago de las pensiones. También otro aspecto es de las personas que deban, por concepto de reparación civil al Estado, cantidad de dinero. Tienen que acompañar una certificación de que no tienen ninguna deuda. También están prohibidos y que no tengan ninguna sentencia condenatoria que se esté cumpliendo. Además, tiene que acompañar su plan de gobierno. Su plan de gobierno, esta documentación es revisada por el jurado nacional de elecciones, en físico, pero también hay otros componentes que hay que revisar. Que se cumpla, uno, que se cumpla con la cuota de género. Es decir, que cada lista de participantes tiene que tener necesariamente la cuota de género, que es del 30%, y también la cuota de jóvenes. Una vez que el jurado verifique el cumplimiento, puede admitir a trámite la lista. Pero si observa que falta algún documento, la declara inadmisible y le concede dos días para que la organización política, a través de su personado, subsane. Si no la subsana, esa lista es rechazada. Pero una vez admitida esta lista de candidatos, o subsana, procedemos a la publicación de la lista en un periódico de circulación correspondiente a la jurisdicción del jurado electoral especial. Y también a la publicidad en local de la municipalidad, el propio jurado, donde también se pegan en los carteles. ¿A efectos de qué? A efectos de que la ciudadanía tome conocimiento quiénes están postulando para formular la tacha correspondiente contra algún candidato o algunos candidatos de una lista que tiene conocimiento que se está presentando autoridad herida. ¿Cuántos días cuenta para presentación de esta tacha? Tiene el plazo de tres días para presentar la tacha. Y el jurado electoral especial es el que resuelve en primera instancia. Lo resuelto por el jurado electoral especial es susceptible de ser apelado ante el jurado nacional de elecciones en segunda instancia. Estos órganos instalados para el proceso electoral, ¿cuándo iniciaron actividades y cuándo concluyen las mismas? Bien, Jorge. Nosotros iniciamos las labores para este proceso convocado el 15 de mayo del 2018 y vamos a concluir nuestras funciones cuando proclamemos a las autoridades en nuestras respectivas circunscripciones. Proclamemos los resultados oficiales y hagamos la entrega de las credenciales. Cabe resaltar una acotación respecto a que pueda que en las elecciones regionales pueda darse una segunda vuelta, porque en las elecciones respecto a las elecciones municipales las autoridades elegidas salen con la votación mayoritaria, pero respecto a las elecciones regionales tiene que alcanzarse en la lista ganadora el 30% de votos válidos. Si no obtiene esa cantidad de votos válidos cualquiera de las listas postulantes se va a una segunda vuelta que se realiza 30 días posteriores y en esa segunda vuelta es quien gane por votación mayoritaria el elegido como autoridad regional. Jorge, ahora podríamos repasar con nuestros amigos los puntos principales de este tema. Muy importante, Normita, para que a nadie se nos olvide. Si algo se te pasó, aquí te lo recordamos. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a hablar de la primera instancia de la Administración de Justicia Electoral con motivos de las próximas elecciones regionales y municipales 2018. Son 93 los jurados electorales especiales los que están encargados de impartir justicia electoral en primera instancia. Se trata de órganos autónomos creados por el Jurado Nacional de Elecciones para estos comicios. Luego serán desactivados, pues por ley su naturaleza es temporal. Están integrados por un pleno de tres miembros. El presidente, que es un juez superior que representa al Poder Judicial. Un fiscal superior que representa al Ministerio Público. Y un ciudadano elegido mediante sorteo público. Justamente, esta composición plural es garantía de la imparcialidad y objetividad como proceden los jurados electorales especiales al resolver los distintos casos que se presenten durante las elecciones. Su función es administrar justicia, entre otros asuntos, en la inscripción de las listas de candidatos, infracciones a la propaganda electoral, publicidad estatal, en faltas a la ley de dádivas y en el caso de actas observadas. Asimismo, se encargan de proclamar resultados y de entregar credenciales a las autoridades electas, salvo algunas excepciones. Cabe remarcar que los 93 jurados electorales especiales se encuentran operativos desde el 15 de mayo último. Muchas gracias, Normita, por ese excelente trabajo. Gracias, Jorge. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero no sin antes queremos agradecer la participación del doctor Walter Díaz Segarra, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Norte 2. Bien, yo quisiera finalizar haciendo una exhortación a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a las autoridades que cumplan con respetar las normas electorales, que este proceso electoral sea un ejemplo de calidad ciudadana, que no haya agresiones entre los candidatos y que gane la mejor postulación. Agradecer a ti, Normita, Jorge, agradecerte a mí y al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación que han tenido a bien brindarme a mí. Me he sentido muy complacido y me tienen a suerte. Muchas gracias. No te olvides, Jorge, que en el próximo bloque conversaremos con el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para hablar sobre la segunda instancia electoral en lo que concierne a la Administración de Justicia Electoral en el proceso de elecciones regionales y municipales 2018. Continuamos en Guía Electoral 2018 y desde aquí les agradecemos ya su sintonía y estamos tratando el tema de cómo se imparte justicia electoral en procesos de elecciones con un invitado muy especial, el doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe mencionar que las apelaciones que vienen de los jurados electorales especiales se derivan al Jurado Nacional de Elecciones. Te felicito, Jorge. Has repasado tu lección. Así es, Normita, pero justamente tenemos en estudios al doctor Raúl Chanamé Orbe con quien vamos a profundizar el tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio de divulgación tan importante. Cuéntenos, ¿qué es el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucional autónomo que imparte justicia electoral en el Perú. Su composición es plural. Está integrado por un representante de la Corte Suprema, que en este caso es el doctor Ticón Apostigo, por un miembro elegido entre los fiscales supremos, que es precisamente el doctor Arce Córdoba, y por un representante del Colegio de Abogados de Lima, quien yo represento a esa institución, elegido democráticamente dentro de los colegiados de esta institución. En cuarto lugar, un representante de las universidades públicas, elegida dentro de los decanos, que eligen a un representante, y también, en quinto lugar, un representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, que es el doctor Rodríguez Vélez y el doctor Chávarri Correa, que representan las universidades públicas. Entonces, como vemos, son cinco abogados quienes imparten justicia electoral, su composición es plural y su número es impar, para resolver controversias que llegan, por ejemplo, en proceso de apelación, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mucho gusto de tenerlo con nosotros, doctor Raúl Chanamé. Encantado, Norbita, de estar contigo. Me parece importante ilustrar esta parte del tema. Tuve que correr un poquito para llegar. Bueno, ahora mostraremos quiénes son los magistrados que integran el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y a qué instituciones representan. El Tribunal Electoral está integrado por cinco miembros. El primero de ellos es el juez supremo titular, doctor Víctor Ticón Apostigo, quien lo preside. Fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema para representarla durante el periodo 2016-2020. También lo compone el fiscal supremo titular, doctor Luis Carlos Arce Córdoba, elegido por la Junta de Fiscales Supremos y representa al Ministerio Público. Asimismo, el doctor Raúl Chanamé Orbe, elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Por último, otros dos miembros integran el colegiado electoral. Se trata de los doctores Ezequiel Chávarri Correa y Jorge Rodríguez Vélez, elegidos por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, respectivamente. Esta composición plural del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones garantiza la independencia e imparcialidad en la Administración de Justicia Electoral. Revisado el video, le preguntamos, doctor Raúl Chanamé, ¿cuál es el procedimiento jurisdiccional que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en los procesos electorales? En los procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones es en la instancia máxima y existen los jurados electorales especiales también que poseen una composición plural. Muy rápidamente escribo, está compuesto por un magistrado, por un fiscal y un ciudadano elegido al azar para que represente precisamente a la sociedad civil y a los electores. Este cuerpo colegiado resuelve en primera instancia las controversias que se pueden dar en este proceso electoral regional y municipal. De tal manera que pueden darse controversias, por ejemplo, para inscripción de fórmulas y listas electorales para los gobiernos regionales o simplemente controversias en relación a las listas municipales. Se pueden producir tachas. Todo lo que resuelva el Jurado Electoral Especial bajo el principio de la pluralidad de instancias puede ser impugnado a través de una apelación. Esta apelación se corre traslado al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones fija una fecha para la realización de una audiencia pública. En esta audiencia pública las partes hacen sus alegaciones y defensas. Y cuando las partes han concluido este proceso en el tiempo más breve y de acuerdo a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos electorales, el Jurado Electoral Nacional resolverá estos casos poniendo en nuestro portal lo resuelto. Doctor Raúl Chanameorbe, ¿estas resoluciones que usted menciona son impugnables? Según el espíritu de la Constitución estas resoluciones no son impugnables. No existe instancia superior en materia electoral que pueda tener pronunciamiento sobre ello. Quiero señalar algo importante. Hasta hace algunos meses existía un recurso extraordinario. El jurado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció por mayoría obviar este recurso extraordinario bajo el criterio de que un proceso electoral los tiempos son estrechos y muy cortos y se respetaba la pluralidad de instancias cuando hay la instancia del Jurado Electoral Especial y la segunda instancia del Jurado Nacional de Elecciones Por eso precisamos es importante que la opinión pública tenga conocimiento que ya no existe el recurso extraordinario que sí existió en las elecciones pasadas. ¿Cuál era la argumentación del recurso extraordinario? Que podía excepcionalmente haberse vulnerado el debido proceso razón por la cual existía o preexistía este recurso pero que en un proceso electoral cuando los plazos son sumamente cortos y donde se cuentan días naturales o días calendarios realmente el jurado atiborraba de casos donde estadísticamente en el 99% de los casos se confirmaba lo que había resuelto el mismo jurado. Así como el jurado electoral especial ¿qué otros órganos podrían aplicar en primera instancia? También podría darse el caso de la de la OMP que también es un organismo que administra justicia electoral también podríamos mencionar al registro de organizaciones políticas al ROC y entonces el ROC es una entidad especializada precisamente en las organizaciones políticas pero surgen controversias dirigenciales de controversias internas de aplicación del estatuto por ejemplo todos ese tipo de controversias en tiempo ordinario cuando no es un proceso electoral llegan impugnadas ante el jurado nacional de elecciones pero ahora estamos en un proceso electoral y cualquier canal para expresar las controversias o diferencias se hace por medio del jurado electoral especial doctor Raúl Chanamé para este proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2018 se prevé que existirían más o menos 115 mil candidatos ¿cómo está preparada la institución y el pleno en sí para la carga procesal? si la institución con mucha relación se ha venido preparando para este proceso electoral a través de la calificación preparación y entrenamiento de sus recursos humanos el jurado está en la predisposición de acometer este proceso en los mejores términos de logística infraestructura preparación y documentación para encarar las controversias que puedan suscitarse en este proceso electoral pero hemos identificado que gran parte de las controversias se da por desinformación es por eso que incluso hemos hecho cursos de preparación para los personeros y seguimos instando a que los personeros coadyuguen faciliten el proceso electoral sometiéndose a la legalidad por ejemplo en los procesos de inscripción sería inadmisible que no se llegue con la documentación pertinente que no tenga la inscripción los personeros hay una serie de documentación que es imprescindible razón por la cual lo que hace el jurado electoral especial es aplicar la ley nosotros como institución nos digamos por el principio de neutralidad e imparcialidad nosotros no intervenimos no calificamos no hacemos juicio de valor sobre las organizaciones políticas pero las organizaciones políticas deben facilitar todo este proceso por ejemplo no se puede admitir una organización política que no cumpla con lo que manda la ley de cuotas por ejemplo el 30% de cuota femenina y muchas veces se identifica que esto es recurrente o sea hay un error permanente y eso es no conocer la norma no asumir la responsabilidad de actor político seriamente porque hay que cumplir los requisitos indispensables entonces creo que hay que divulgar hay que informarnos no basta el entusiasmo de querer hacer vida pública sino es importante también que los personeros estén actualizados con la normatividad vigente y especialmente con los reglamentos que establecen criterios pautas requisitos que deben cumplirse de lo contrario los jurados electorales aplicando la norma pueden en algunos casos observar la admisibilidad de la documentación y en base a lo expuesto que le recomendaría entonces a las organizaciones políticas yo creo que las organizaciones políticas deben estar en concordancia con el espíritu democrático de los 23 millones de electores que vamos a tener los 23 millones al inicio de un proceso electoral van a buscar a los partidos que presenten una mejor plataforma los partidos más organizados los partidos que puedan comunicar mejor y aquellos que oportunamente deban inscribirse o sea eso siempre es una recomendación hay que inscribirse oportunamente no dejar todo para el último para el final para el último minuto es muy malo y da una señal negativa de lo que es una organización hablamos de organización política la organización es una estructura que tiene jerarquías que tiene reglas que tiene funcionamiento necesitamos organizaciones modernas que funcionen plenamente dentro de la democracia razón por la cual hay cerca de 200 organizaciones políticas 23 partidos políticos de alcance nacional y más de 170 organizaciones políticas distritales o provinciales creo que los 23 millones de peruanos estamos a la expectativa de que estas organizaciones sean serias transparentes y hagan pues su trabajo dentro de la ley Jorge te apuesto que no adivinas lo que tengo preparado creo que debes ir al médico normita gracias Jorge seguiré tu consejo mientras tanto los dejo con un video que resume los principales puntos relacionados a la segunda instancia en la administración de justicia electoral tu aporte siempre es muy importante a ver adelante para cerrar este interesante tema sobre la administración de justicia electoral ahora repasaremos los principales puntos relacionados a la segunda instancia electoral preparen papel y lápiz por favor bueno veamos el jurado nacional de elecciones es el órgano encargado de impartir injusticia electoral en segunda instancia su máxima autoridad es un pleno que se encuentra compuesto por cinco integrantes bajo la presidencia del doctor víctor ticón apostigo justamente la conformación plural del pleno del jurado nacional de elecciones garantiza la objetividad e independencia de sus pronunciamientos así ante impugnaciones presentadas contra lo resuelto por los jurados electorales especiales estos los derivan al pleno del jurado nacional de elecciones el máximo ente electoral programa una audiencia pública donde escuchará a las partes procesales y dejará al voto el caso luego el pleno del jurado nacional de elecciones sesiona de manera privada y emite una resolución resolviendo así en última y definitiva instancia el jurado nacional de elecciones es competente para pronunciarse en todo tipo de causas que se deriven del proceso electoral como las de inscripción de listas de candidatos infracciones de publicidad estatal propaganda electoral y neutralidad entre otras todos estos casos serán resueltos con celeridad transparencia y con estricta observancia de la ley electoral es así como en guía electoral hemos tratado la importancia de la justicia electoral y agradecemos la presencia del doctor Raúl Chanamé Orbe miembro del pleno del jurado nacional de elecciones Jorge quiero agradecerte a ti y también a Normita que dirigen este espacio de orientación hacia los electores a las organizaciones políticas y a la sociedad peruana en su conjunto muchas gracias nosotros agradecemos a todos ustedes por su sintonía y también a la fundación Konrad Adenauer por este esfuerzo conjunto en el que se hace para que las organizaciones políticas tengan una participación eficaz en las próximas elecciones regionales y municipales muchas gracias por acompañarnos les invito a visitar nuestra página web y sintonizarnos a través de nuestro canal JNTV hasta el próximo programa ¡Gracias!